¡Suscríbete! Tenemos una personalización a lo bruto, a lo extremo Porque aquí vamos a personalizar todo Con esto que vamos a bajarnos ahora Personalizaremos todo el escritorio Personalizaremos los iconos, las aplicaciones Es una nueva capa, es todo nuevo Es un launcher de hecho Es un launcher que además tiene dos o tres aplicaciones a mayores No sé si os ven a MiWi MiWi es el sistema operativo que utilizan los móviles Xiaomi Tan famoso en China y cada vez más en Europa Y también muchos de nuestros móviles Ya aunque sean móviles de LG, de Samsung, de Sony Ya son compatibles con dicho sistema operativo Y de hecho muchos de vosotros habréis probado alguna vez en la MiWi Yo también la he llevado Hemos ya incluso visto vídeos de cómo instalarla en algunos teléfonos Pero esto es una cosa que es instalar todo el sistema operativo Es un engorro a veces, mucho tiempo Y a lo mejor queréis tener lo bueno de MiWi Pero sin tener que estar instalando y haciendo todo el engorro De tener que meter el teléfono recovery Meter archivos, hacer tutoriales Quizá a veces con algún cierto riesgo Entonces esta aplicación que os voy a enseñar Se llama MiWi Express Y esta aplicación realmente es un launcher Un launcher de MiWi Es decir, un launcher en el que os vamos a poner Como capa de personalización en el teléfono Todas las cosas que tiene MiWi Instalando simplemente una aplicación Ya tenéis todo lo de MiWi Tenéis los iconos, tenéis los archivos Tenéis todo Para que os hagáis una idea Yo ya lo tengo aquí instalado Me he bajado un tema Y en el tema ya veis como por ejemplo Que tenemos todos los iconos en la pantalla Al estilo IOS Una característica de MiWi Tenemos carpetas en las cuales podemos poner nuestros iconos favoritos Podemos organizarlas como queramos Podemos poner widgets por supuesto Como el de calendario, como el de las notitas, como el del tiempo, como el de la hora También podemos poner toggles aquí para poner la wifi, los datos, la luz de fondo, silencio, rotación, etc. Las cosas más importantes Y también tenemos, por supuesto, temas Temas para aburrir Por ejemplo, entra en la aplicación Temas Veis como siempre que con MiWi tenemos un montón de temas para elegir Algunos de pago, la mayoría gratuitos Que podemos instalar en cualquier momento Y que tienen un montón de creatividad Porque hay temas para todos los gustos Son gratuitamente subibles Y gratuitamente bajables la mayoría de ellos Con lo cual nos dan bastante personalización Como veis aquí tenemos ya un montón de temas para elegir También podemos, por supuesto, no solo cambiar el tema Sino que si queremos hacer algo más sencillo Como cambiar solamente el fondo de pantalla O cambiar el tono de llamada También podemos bajarlos Y podemos instalar el que queramos en nuestro teléfono Todo eso ya directamente en una sola aplicación Cosa que siempre ayuda a ser más rápido También en este caso MiWi tiene sus propias aplicaciones También instituye la del teléfono por la suya propia Que como veis tiene un dialer un poco más guapo Tiene aquí los contactos recientes Es bastante bonita, la verdad Exactamente tiene una herramienta de contactos Que en mi opinión es más bonita que la herramienta, por defecto, que lleva Android Y que además es, como veis, visualmente muy atractiva Muy eficaz porque tiene las que son más importantes aquí Todo está muy bien colocado Me gusta mucho, la verdad Y también tenemos, por supuesto Algunas herramientas adicionales Como la galería Que ya venía con Android Y que simplemente lo que hace es sustituir el icono Porque también otra ventaja de esto es que tiene un pack de iconos muy chulo Que puedes bajarte el que quieras con el tema que encuentres Todos los temas que hemos visto antes, por ejemplo Tienen packs completos de iconos Y como veis este pack de iconos, pues bastante bonito Por lo que veis Yo seguro que estáis de acuerdo conmigo Que está mínimamente chulo Y también esta aplicación MiWi Express Que es realmente el launcher de MiWi Tiene otra ventaja Que es que puedes ocultar algunas aplicaciones y ponerles protección Por ejemplo aquí, si le damos a este botón Que podemos instalar en el escritorio Podemos proteger con contraseña algunas aplicaciones importantes Por ejemplo aquí Tenemos protegidas algunas aplicaciones Voy a meter aquí la contraseña Que obviamente la meto fuera Y al salir, como veis, ya tengo aquí las aplicaciones Que a lo mejor son las más importantes Por ejemplo aquí tenéis las de los bancos Las de compras Las relacionadas todo con consumos Todas las aplicaciones que requieren operaciones monetarias Y que a lo mejor son más importantes bloquearlas Y por eso vienen con un bloqueo que yo puedo poner Para esas aplicaciones o para las que quiera Incluso también se puede utilizar como una especie de control parental Para que bloquees por ejemplo Cuando el ejes el teléfono al chico Las aplicaciones que él no quieras que utilice Que no sean adecuadas para un niño, por ejemplo Y todo eso pues con esta aplicación Que es completamente gratuita Pero que a diferencia de la mayoría de aplicaciones Que os hemos enseñado ¿Está en la Play Store? No, no está en la Play Store Esta aplicación todavía está en fase beta Aunque ya te da muy buenos resultados Yo la llevo probando una semana Y me ha dado una fluidez espectacular La verdad es que estoy bastante contento con ella Y simplemente la podéis bajar Con un enlace que os dejaremos en la descripción Que está sacada directamente en la página de MuiWi Ahora por ejemplo voy a hacer una cosa Antes de terminar el vídeo Sobre todo para enseñaros lo bueno de la personalización Voy a cambiar de tema Y voy a poner un tema diferente, completo y absolutamente Por ejemplo vamos a poner aquí Vamos a ver qué tenemos por aquí de temas La verdad es que todos son muy bonitos Me cuesta elegir incluso Cuál puede ser más bonito Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Es que hay temas para elegir aquí hasta el día de mañana Mira aquí tenemos un tema de Windows XP O sea en plan ya homenaje Como sabéis si os ha estado al tanto de Tecnoticias Y también de los principales canales de comunicación Windows XP ha dejado de dar soporte este mes A sus clientes En este mes de abril Y por tanto pues ya no tenemos Windows XP más Porque ya se está dejado de actualizar Con lo cual solo tenemos lo que tenemos Y este tema pues mira Puede ser una especie de homenaje A este operativo que tantos años hemos utilizado La mayoría de vosotros En vuestros ordenadores, en casa En vuestros trabajos y demás Y pues mira Tenemos aquí una especie de launcher Que también es una especie de launcher Como de Windows XP De hecho ya visteis ahí que estaba la imagen Aquí tenéis iconos como son los de Windows XP Ya os dije que el paquete de iconos con cada tema se renueva Con lo cual siempre tenemos nuevos iconos Aquí el icono de contactos parece también el icono del messenger Y por ejemplo bloqueando y desbloqueando Con los dos toques Como suele ser lo suyo Vamos a ver si sale bien Eso es Aquí ya nos sale Windows XP por ejemplo Ya nos sale el icono típico del administrador Que bajamos para abajo Y nos aparece aquí pues algo que sale del tiempo Que te va diciendo que tiempo tienes Y que luego ya cambia al tema del escritorio original de Windows La famosa imagen con un bucólico cielo azul Y para dos verdes Digámoslo así Y como veis pues la aplicación nos da un montón de opciones MiWii Express Launcher de MiWii Pero sin tener que instalarlos Movidas en recovery Sin tener que hacer tutoriales largos y extensos Que a veces pueden tener cierto riesgo Simplemente bajáis una aplicación que os dejamos en la descripción La autorizáis Y a funcionar Y a personalizar el teléfono Como os dé la sinceramente real Real gana Que lo diré Real gana Así que pues esperamos que os haya gustado esta personalización Dejadnos en los comentarios cualquier sugerencia que tengáis Sobre próximas aplicaciones que podemos tratar Ya que nosotros buscamos aplicaciones Pero siempre estamos abiertos a sugerencias Y por supuesto compartirlo Darle al like Suscribiros si os ha gustado Y seguirnos para más vídeos de personalización Un saludo tan gracioso Chao